El Mauna Aloa de Hawái, que es el volcán activo más grande del mundo, comenzó a arrojar ceniza y escombros, llevando a las autoridades a advertir a los residentes que se preparen en caso de que la lava fluya en dirección hacia sus comunidades. La erupción inició el domingo por la noche en la caldera, en la cumbre del volcán, en la isla grande. Luego de una serie de intensos sismos, el Observatorio Vulcanológico de Hawái recibió imágenes que muestran que el extremo sur de la caldera se desbordó, provocando algunos flujos de lava. En algunas erupciones anteriores, la lava se desbordó de la caldera, pero nunca estuvo cerca de zonas que rodean el volcán.